que lástima y está para Angie 23 buenos días para mi amigo Agustín Lembrino ya en la capital del hielo Wisconsin y está para Angie 23 buenos días se llama que lástima y está para el pulquero estéreo buenos días parte de mi cofarito vamos a continuar adelante que lástima para todos los jotos un saludo parte de la nalguita Bernabé quiero hacer triste esta charla se llama que lástima solo quiero evitar ser yo después quien tenga que okidoki Angie 23 nos pide si tenemos chance que pongamos el tema de poco hombre me encanta la de poco hombre se llama que lástima que lástima que lástima ya nada puedo hacer y hoy tengo que entender que pude haber hecho más mi compadrito mi compadrito Víctor que lástima que lástima que lástima que lástima mamacita de andas que lástima no todo va ahorita la busco otro final para dos mujeres a la vez va que va güey con mi amigo la voz sus botellas de vino fino pero es que entre tú y yo una botella verde una pachurro para Luzmo Abril Morales Lupita la coqueta de parte de Lugo Sánchez va que va que lástima ahí va que nos murió pachurro para ahí solo queda el dolor del alma que lástima ya nada puedo hacer y hoy tengo que entender que no voy a ver que no voy a ver ahí está ahí está ahí está que lástima que lástima que lástima que lástima se nos murió el amor quizá todo terminó no queda nada más de nuestro amor sí un saludo para el que corta el pelo de parte del que corta el pelo Chabuelo a la nalguita Bernabé para Víctor Estrella para Sonido Sornero esta mañana para ellos para ir a cortar el pelo a Chabuelo que lástima que lástima que lástima se nos murió el amor quizá todo terminó ya se acabó ya terminó el amor que lástima que lástima se nos murió el amor quizá todo terminó ya todo terminó y como duele el alma cuando se muere un amor no todo va como quieres lo sé discúlpame que insista con lo mismo pero es que entre tú y yo hay un abismo creo que tu amor y el mío no se llevan bien qué lástima se nos murió el amor sólo qué lástima qué triste no sólo qué triste del alma y está para Angie 23 qué lástima ya nada puedo hacer y hoy tengo que entender que pude haber hecho más hoy no nos queda más qué lástima qué lástima qué lástima qué lástima qué lástima se nos murió el amor quizá todo terminó no queda nada más de nuestro amor hoy ya no queda nada qué lástima si se llama qué lástima se acabó ya terminó el amor qué lástima qué lástima ahí dice mi compadrito el tiqui qué lástima mamá ya me acabé la torta de milanesa tenía ya te chingaste y con de andas invisible llores compadrito un día regresará llegó Carlitos de New York no 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 bueno pues está ahí la grabación en esta mamá